Y justo cuando el mamut se las veía peludas, la era del freezer le dio lugar a... La era de... Mmm, esta milanga merece un horno al máximo. Parece que uno de los hijos se ha quedado en la edad del pavo. ¡Yo quiero mamut! El padre decide usar la piedralogía, pero la madre, siempre un eslabón más arriba, tiene una idea mejor. ¡Un youtuber! Mmm, milanga, sujanga, rica. Y así es como esta milanga dio pie a otros inventos, como la rueda, el fuego y el éxito.